muy buenas qué tal bueno bienvenido una vez más a mi vídeo espero que os guste de esta información hoy hablaré de un fitoterápico llamado cistone vale no sé si muchos de vosotros conocéis cistone que básicamente es un protector renal vale se trata de un producto que sirve para protección renal urinal etcétera no mira de la empresa de la marca Himalaya creo que es hecho en India o por ahí si no me equivoco bueno bastante bueno vale bueno por un lado fitoterápicos me refiero a todos los tipos de medicamentos que son hechos con a través de hierba de sustancias naturales vale eso para por primero para empezar y entonces bueno sabemos que hay que el cistone es un producto ahí especialmente digamos formulado para ayudar a proteger la función urinaria y renal vale para aquí he puesto algunas de sus composiciones vale lo podéis ver con más tranquilidad no voy a hablar de nombre de uno por uno porque son nombres que tuve que prestar atención y copiar de uno a uno porque son difíciles muchas palabras provienen del latín no aquí tienen las cantidades de dosajes de cada miligramos vale de cada sustancia tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sustancias o sea ocho mezclas de plantas porque forma que formarán forma este fitoterápico vale y entonces bueno su propiedad y de estratos ofrece sí propiedades antimicrobianas vale entonces ahí que básicamente resultan pues beneficiosas sobre el trato urinario vale sobre todo y bueno sabemos también que el cistone pues está como especialmente útil utilizado no para las personas que suelen sufrir ahí de infecciones sociales a cálculos renales y también otras 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 cosas más vale como por ejemplo las cristalucía cristal cristalurias vale etcétera que hace entonces el cistone no tú me preguntas bueno pues básicamente te ayuda no aquí bueno detrás de él no viene exactamente mucha información pero sí que se ve cómo está en inglés en españa se coge y se ponen por encima información en español no pero bueno se ve que actúa y disminuyendo la absorción intestinal vale de los precursores de del oxalato y disminuyendo también sus síntesis no también es muy también disminuye digamos la síntesis del ácido úrico no siendo que resumiendo pues normaliza no la ph del de la urina de nuestra urina bueno entonces indicaciones no se pone a pesquisar más a fondo de esto sobre el cistone las indicaciones básicamente pues para personas que tiene o tuvieron un problema por ejemplo de cálculos en el tracto urinario vale toda la parte renal también ayuda muchísimo y bueno ayuda también a prevenir en la recurrencia de los cálculos después de una cirugía por ejemplo vale con mucho cuidado también ayuda ahí a prevenir en este caso la recurrencia de las infecciones de en el trato urinario como dije anteriormente no y reduce también el ardor de la urina no o sea la acidez como hablamos de ardor la acidez yo creo que a mí particularmente ya me ha pasado no sea a ti que alguna vez has hecho asmeado ha hecho urina y te empieza a doler un poquito como como si te doliera no al salir del líquido no entonces te ayuda también a prevenir eso y bueno efectos secundarios según lo que estuve pesquisando pues no tiene vale no hay y bueno y también y sobre contraindicaciones sí que es verdad que según lo que yo he pesquisado no hay ninguna contraindicación con lo cual cualquier persona pues podría hacer la utilización de este fitoterápico pero así que nada siempre busque a un médico vale adecuado y para mejores informaciones no esto recordando que es un vídeo informativo nada sustituye una prescripción médica y una consulta con un médico vale espero que os hayan gustado del vídeo puede dejar el like el comentario si os gusta si algún otro tema queréis saber también y nada dejo ahí mi instagram es arroba kelvin cristian perdón kelvin c gabriel vale y nada podéis ahí seguir mis redes sociales y hacer preguntas y constantemente seguiré haciendo contenido fuerte abrazo saludos